Bueno, una hora hasta el inicio del ascenso. El ascenso fue de 45 minutos, 50. ¿No? Sí. Salimos 12 minutos. Claro. Y ahora de este lado, de ahí venimos. Hacia acá vamos. Llegamos al filo. Y miren dónde estamos. Ese es el valle. Felicitaciones. Gracias por guiarnos. Porque eso está muy bueno. Oh, la pianada que nos mandamos. Esta sí fue una gran pianada grande. Falta una hora para llegar a la pianada. Esta es una pianada con dificultad. Esta fue una pianada. Juan, fue una pianada. Te cagamos la historia porque ibas así. Fue medio pianada. Camino Aventura. La gran pianada. Camino Aventura. Ha logrado. Aquel, aquel allá es el Bellavista. Ahora, este es el pico resujo. Te damos una cinta. Has de lo tanto scene? Te damos una cinta. Ademasle a apretar el pueblo. También se les dice que ni mis enıp.